Ya Cali vive, la lucha sigue, ya Cali vive, la lucha sigue, sigue. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conmigo, estamos en la lucha y seguimos adelante. Pues ahorita estuvo bien el caso, le van a dar pena máxima en los dos casos, son 116 años, esperemos que la juez siga adelante, siga en pie sus palabras, porque cuando te quitó una hija no es justo, y luego la situación como lo hizo, y todavía se dice ser inocente, todavía dice que no fue, todavía quiere echar culpa a otra persona, que cuando él tuvo tiempo, tuvo días ahí su cuerpo de mi hija deshaciendo, cortando y dándole de comer a los perros. No es justo, no es justo, yo le pido de corazón al juez que siga adelante con esa sentencia, porque no quiero que salga a la calle, que le haga otra chica como lo hizo mi hija. No sé cuánto día lo tuvo ahí muerta, le dio tiempo de cortar, de cocinar, de cortizarlo y dejar los huesos en una bolsa en la azotea, todavía tiene sí mismo de decir que no fue. Por favor, por favor, por piedad les pido, el juez, que toque su corazón, no es igual la vida, mi vida ya no es igual, desde que mi niña no está, encontré los pedacitos del hueso de carne y desfigurar su carita, no tenía por qué hacerle eso mi hija. Era una niña inocente, trabajadora y con ganas de luchar, seguir adelante, pero ya no lo tengo, ya no lo está, cómo podía vivir de aquí en adelante sin ella. Por eso le pido al juez que siga con esa sentencia de 116 años, porque nadie se lo merece que lo haga de su hija. A mí me tocó hoy, quién sabe mañana, quién más, si lo deja libre, se los pido al medio de comunicaciones, para que estos lleguen a lejos, cuiden a sus hijos, a cada uno, a la hora. Ya no tengo palabras más a decir, y también le pongo, de una vez les digo que si a mí me llega a pasar mañana, bajo su responsabilidad de ella, porque ya me están presionando, me están personas corretiéndome por mi calle en las noches. Ya no puedo estar sola, ya no puedo andar en la calle, no es justo. Digo, no es justo, porque yo tengo que terminar de pagar, que cuando yo no sé, lo único que estoy exigiendo es justicia. Es justicia a la ley, que se haga justicia a nombre de mi hija. Ya no está, ya no lo tengo. Por favor y por piedad. Solamente le pido a ese juez que siga en pie en esa sentencia que él dijo ahorita, y seguimos el próximo martes, estamos otra vez aquí. Martes, martes, martes el 12 del día, va a haber otra vez, y aquí estamos si quieren acompañarnos. Muchas gracias, le paso a mi favor a los abogados. Señora, señora, preguntarle rapidísimo, ¿esta resolución da un poco de alivio, una sensación de que se está trabajando en favor de ustedes? Sí, sí, de hecho, por parte de mis abogados, por parte del observatorio, son los que me han apoyado, porque si fuera por abogados de oficio, él no estaba perdiendo el caso, no quería que todo se saliera a la luz, no quería que nadie se enterara, porque de hecho me habían dicho, no le digas a nadie, no publiques a nadie, que cuando en realidad no lo estaban trabajando. Sí, están trabajando. Sí, están trabajando mis abogados y aquí están conmigo y mis compañeros también, están apoyando en todo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos muy satisfechos por el fallo dictado el día de hoy en contra del feminicida de Jacqueline. Este, se impuso una pena de 116 años y meses, se aprecia que el Poder Judicial haya juzgado como tenía que ser bajo una perspectiva de género, tomando en cuenta las circunstancias del caso, la gravedad, y también estas asimetrías de poder que existían entre la víctima y el hoy sentenciado. Es favorable ver que, desafortunadamente, a pesar de la grave reutilización que vivió la señora Inés, por parte de muchos servidores públicos, pues este es un paso para que ella pueda acceder a la justicia. Bueno, en cuanto a la reparación del daño, se condenó por daño moral, pues para el tratamiento psicológico y también por lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ya para hacer efectiva una reparación integral del daño, pues han dejado los derechos a salud para la etapa de ejecución. ¿Qué es el objetivo de la ley federal? Que en la etapa de ejecución se podrán aportar pruebas para acreditar los demás montos que son necesarios para acceder a esta reparación integral del daño. Entonces, ¿esta reparación irides, además de apoyo económico, al tema de la salud económica, por la situación del daño moral? Pues se va a buscar que se obtenga también un apoyo económico, porque a raíz de los hechos la señora Inés, pues, deja de trabajar, no está percibiendo un ingreso económico y eso le ha afectado demasiado. Sobre las amenazas que le pido a la señora Inés, ¿qué es la razón de la señora Inés? ¿Qué es la razón de la señora Inés? ¿Qué es la razón de la señora Inés? Pues se va a acudir con las instancias correspondientes, como puede hacer la Fiscalía, para solicitar medidas de protección en favor de la señora Inés, porque sí es muy grave que se estén dando estos actos inclinatorios en contra de ella. Nayeli Castellanos, asesora jurídica del Observatorio. No estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola. Inés, hermana, aquí está tu manada. Gracias, Carlos. Así que vamos a ver.